Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? Mi nombre es Rodrigo Sanz y estoy para Sanz y Ordoqui Propiedades haciendo este relevamiento para publicar en el YouTube de Sanz y Ordoqui Propiedades. Estoy ubicado en el edificio Dende, Bolívar, esquina Buenos Aires. Acá a la izquierda está la calle Bolívar, Hotel Provincial, Casino Central, Playa Bristol. Detrás del edificio este está el Torreón del Monje. Esta es la calle Arenales, ahí estamos reciclando un departamento. Sobre la avenida Colón y debajo del edificio azul se encuentra la inmobiliaria Sanz y Ordoqui Propiedades. Tenemos dos muy lindos departamentos, uno ahí en el piso 11 y otro en el sexto para vender. Y este que vine a visitar es de un ambiente reciclado hace un par de años. Esta es la puerta de acceso al departamento, muy lindo placar. Tiene cocina separada y baño completo. Los pisos son de porcelanato, imitación de color arena, 50x50, televisor de 32, somier, respaldar. Un espejo puesto ahí en forma especial para poder tener la vista al mar. Ahí se ve el mar, ahora está quemado un poquito por la cantidad de luz. Esta es la cocina. La cocina también es a la calle. Tiene calefón. Tiro balanceado, microondas, cocina, heladera con freezer. Las cañerías están cambiadas a la cena bajo mesadas. En el medio tenemos otro placarcito más y el baño completo con bañera, inodoro y bidet. Este departamento se encuentra en venta, también en alquiler temporario. Pero más en venta, una oportunidad de comprar en Mar del Plata la inversión que se disfruta. Si estás pensando en comprar, vender o alquilar una propiedad en la ciudad de Mar del Plata, no dudes en consultar con Sanz y Ordoqui Propiedades. Nos encanta este trabajo y vamos a estar muy contentos de poder ayudarte a resolver cualquier inquietud inmobiliaria. No olvides de suscribirte a nuestro canal haciendo clic ahí, de suscribirse luego en campanita para recibir todas las novedades que tenemos para ofrecerte. Gracias, que tengas muy buenos días.